Saludos mi gente, desde mi casa para el mundo, continuamos con más salsa, este doble CD que voy a poner a sonar ahora, está conmigo desde el año 2005, pero mi entender es que esta grabación fue hecha en Puerto Rico en el 2001 en vivo, se trata de Rey Barreto, 50 aniversario, doble CD, suscríbete, dale like, comparte en tus redes sociales, vamos para allá. Para la gente que sienten orgullo de ser de una raza de buen chaval, yo les traigo un mensaje de unificación, sentimiento de ser. Y nos faltan muchos, muchos más, pero unido y palante, la fuerza viviente, tenemos para progresar. Y gente, han pasado años de lucha y fruto, y nos faltan muchos, muchos más. Y nos faltan muchos, muchos más, pero unido y palante, la fuerza viviente, tenemos para progresar. Eso es. Va a intertener fuerza, mi gante, para siempre ponerte al palante. Yo te lo dije, mi hermano, que te pongas a estudiar, usa bien la cabeza, no te me quedes atrás. Hay que tener fuerza, mi gante, para siempre ponerte al palante. Yo te lo dije, mi me quedas, mi gante, para siempre ponerte al palante. Te lo dije, mi hermosa, mi gante, mi hermosa, mi gante, quitas al palante. Te lo dije, mi hermosa, mi gante, con mucho sentimiento, llevo en mi corazón. Para mi gente, bonita, le canto a ti este distrito mundo. Hay que tener fuerza a brigar, que para siempre poder echar palante A mí, que nadie me diga que no vamos a llegar, con esta fuerza gigante nadie lo puede aportar Hay que tener fuerza a brigar, que para siempre poder echar palante A mí, que nadie me diga que no vamos a llegar, con esta fuerza gigante nadie lo puede aportar Hay que tener fuerza a brigar, que para siempre poder echar palante Hay que tener fuerza a brigar, que para siempre poder echar palante Que está en esa clave mi gente Vaya bolita Que está bien, que está bien Si, si ¡Fuerza! 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 Tú me pusiste en la trampa para que en ella cayera Me diste a comer pantera y tu sabor a la gata Yo soy el hijo del cariño, del sabor y la dulzura Contigo yo fui tenura y tú conmigo era mismo Me diste a comer pecado sin tu guitarra en espina Te pondré ni a ti nina con tu sabor a melón ¡Vaya! Cuidarte la máscara, quidarte la máscara Yo soy el hijo del cariño, del sabor y la dulzura Contigo yo fui tenura y tú conmigo era mismo Quidarte la máscara, quidarte la máscara De hechicera Pero que tú, 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 tú me limpias con el pecado Sin tú quitarle la espina Te pondré ni a ti nina Con tu sabor a melón Quidarte la máscara Quidarte la máscara Quidarte la máscara Pantolera Pantolera que tú fuiste Pantolera tú serás Y por eso yo te digo Mira, quítate, quítate, quítate la máscara Quítate la máscara A la la de Quítate la máscara Ven y ven y te Quítate la máscara Hechicera Hechicera yo te digo Te lo digo una vez más Oye Barreto te digo Quítate la máscara Que no por eso yo te digo Quítate la máscara Quédate la máscara Empecate la máscara Pantolera Quédate la máscara Quédate la máscara Quédate la máscara Pantolera, te conozco a carajo, aunque venga disfrazado, eres para mí, Pantolera, oye, vamos a ver este coro, Pantolera, vamos a ver, usted no sirve, ellos son los que van a servir ahora, vamos a ver, conmigo, mira como dice, Pantolera, vamos a ver. Mira como dice, que se oigan por aquí, que se oigan por allá, Pantolera, 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 oye, entente para allá, no te quiero más, Pantolera, Pero conmigo, conmigo, conmigo no va, Pantolera, vamos a ver, mi gente, mi gente, Pantolera, vamos a ver, gozando, Pantolera, hay nada más con el coro también que dice, Pantolera, 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 y si será, traicionera, Pantolera, ¡pantolera! Fueré, Cabo Yadani Rodríguez Conversa, conversa, conversa Conversa, vaya Come yo Yadani Woo Quítate la mangara Bye Bye Yadani Rodríguez 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 Ay, 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 qué bueno suena la rumba Rúmero, yo a ti te llamo, vamos a celebrar hermano Ay, 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 qué bueno suena la rumba Son 50 años de historia, míralo ahí, metiendo mano en la tumba Ay, 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 qué bueno suena la rumba Y hoy te quiero dedicar y desearte felicidad Ay, 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 qué bueno suena la rumba El bombón, mamita, me está llamando ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! A gozar, barrando en la tumba 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 La Rumba La Rumba La Rumba Muchas gracias Con mucho cariño Un abrazo De todos estos grandes músicos Que están aquí esta noche Para todos ustedes Que están presentes Nuestro más sincero agradecimiento Muchas gracias No me hagas ilusiones Cuatro paredes y el dolor Cámara de horror Así tú vives Si puede llamarse vida Y a la tristeza Hoy por mí Sobrete grita Porque conmigo Porque conmigo Porque a mi lado Si que tienes el amor Te lo dije nena que Estás equivocada Laboratorio de placer Eso no es amor Ese invento iba a ganar De sensualidad Así tú vives Así tú vives La muerte de cada día Y yo esperando Para darte mi alegría Porque conmigo Porque conmigo Porque conmigo Porque conmigo Porque a mi lado Tienes la felicidad Porque conmigo Porque conmigo Porque conmigo Porque a mi lado Tienes la felicidad Ven conmigo, es diferente conmigo Ven conmigo, es diferente conmigo Con todo el alma lo digo, es diferente conmigo, conmigo Ven conmigo, es diferente conmigo Después sincero del amor que yo tropezco Cariño, ven conmigo Ven conmigo, es diferente conmigo Amor, 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 amor Artificial, no quiero lo que quiero yo, es un amor verdadero Ven conmigo, es diferente conmigo Oye, yo me he perdido cuando me he pasado A mi yo voy a mi lado, a mi lado, a mi lado Ven conmigo, es diferente conmigo Amor, amor, vacilame un poquito, negrita buena Oye, que yo te espero en todo todito Ven conmigo, es diferente conmigo Ven conmigo, yo te sigo queriendo Pero que yo te sigo esperando Ven conmigo, es diferente conmigo Oye, pero mira, todo aquello que pasó Todo aquello ya pasó Ya terminó Diferente, mami Diferente Es diferente conmigo Es diferente conmigo Amor, amor, vacilame un poquito Yo te dedico Es diferente conmigo Es diferente conmigo Cariño, 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 cariño Es diferente conmigo Ay, llámame mi carica, linda, mira lo que dije Es diferente conmigo Es diferente conmigo Mira, debes, pero te des conmigo Es diferente conmigo Cosita buena, mira, mira mira, mire del que te digo Es diferente conmigo Ay, llámame mi cariño Es diferente conmigo Es diferente es contigo Es diferente es contigo Es diferente es contigo Es diferente es contigo Mirá, mirá, mirá la vida entera yo te dedico Es diferente es contigo Pero va donde viste Yo quiero vivir en estar contigo Es diferente es contigo Ay, que mira, mira, dame todo tu cariño Es tu fuerte contigo Es tu fuerte contigo Es diferente conmigo Es diferente conmigo Es para mí, yo para ti toda la vida entera Es diferente conmigo Es con la que yo te quiero, mamita, mira, de veras Es diferente conmigo Diferente conmigo ¡Que viva Puerto Rico! Rey de la Paz, fuerte el aplauso Rey de la Paz Gracias Rey Ahora esta gente tiene una sorpresa para todos ustedes Para todos los que estamos de acuerdo Con la Paz en Vieques Gracias a todos los que estamos de acuerdo conmigo Gracias a todos los que estamos de acuerdo conmigo Para vieja Y suplicamos Que la dejen en paz En nombre de la justicia Ni una voz va más Para vieja Suplicamos Que la dejen en paz En nombre de la justicia Ni una voz va más Ni una voz va más Ni una voz va más Que la dejen en el divino En Dios Y en una bandera Y por eso yo le digo a ustedes Que de vieja La de la Paz en Vieques Suplicamos Que la dejen en paz En nombre de la justicia Ni una voz va más Ni una voz va más Al igual que Puerto Rico Al igual que Puerto Rico Y en que se es bella y preciosa Que se vaya la marina Y otra cosa va más Y otra cosa va más Para vieja Suplicamos Que la dejen en paz En nombre de la justicia Ni una voz va más Yo soy nacido y criado Allá por el Nueva York Pero aquí soy borincano Y todo lo que pasa en Vieques También lo siento yo Para vieja Suplicamos Que la dejen en paz En nombre de la justicia Ni una voz va más Para vieja Suplicamos Que la dejen en paz En nombre de la justicia Ni una, una bomba más Para vieja Para vieja Suplicamos Que la dejen en paz En nombre de la justicia Ni una, una bomba más La dejen en paz Música 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 Ni una bomba más Oye te digo Ni una bomba más Te lo dice al perdón Ni una bomba más Díselo tío Ni una bomba más Ni una bomba más Ni una bomba más Ni una bomba más Ay aquí yo se lo pido Ni una bomba más 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 Dime todos los sabores del África primitiva Dime todos los sabores del África primitiva Pero dímelo en tambores porque el tambor fue mi vida Pero dímelo en tambores porque el tambor fue mi vida Si me llevas como hermano, pon tu mano en el tambor Que el hijo de Obatala ya se contentó Si me llevas como hermano, pon tu mano en el tambor Que el hijo de Obatala ya se contentó Que el hijo de Obatala ya se contentó 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 El hijo de Obatara, el santo mayor, rumbo, cabeza de la deuda. El hijo de Obatara, ya se contentó. Ya por esta enroqueció, aquí estoy gozando un montón. El hijo de Obatara, ya se contentó. El hijo de Obatara, ya se contentó. Sí que le imaginen, sí que le imaginen, sí que le imaginen, parece que él te gustó. El hijo de Obatara, ya se contentó. El hijo de Obatara, dímelo. Ya se contentó, tonto. El hijo de Obatara, ya se contentó. Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene en los cueros, el señor Rey Barbetón. El hijo de Obatara, ya se contentó. Que suene, 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 que suene El hijo de Aguantala ya se contentó Ay, Atalume estaba tan buena Tito Nieves, todo el mundo se enteró Felicidades, Tito Ale Happy birthday to you ¿Qué rayos? ¿Estás grabando? Roberto Robena Roberto Robena Dile, Eddie Tiene que estar más grano Los cocorros, ¿dónde estén los cocorros? Que se oiga, que se oiga esa clave Un saludo también para Lapeco Está por ahí, Lapeco Y Avento y Paquete Eduardo Paquito ¿Dónde está, Réliga? Pégalo ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Pantorita tiene guarare, conmigo, yo no sé por qué será. Pantorita tiene guarare, Pantorita tiene guarare, Pantorita tiene guarare. Pantorita tiene guarare, Pantorita resucita por segunda vez. Pantorita tiene guarare, Pantorita tiene guarare, Pantorita tiene guarare, Si quieres rúbate, repito, guanare, guanare, guanare Escucha bien y aprende cómo lo hago Ponga atención, cámaras, que apenas se conmanzador Guanare, 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 guanare Pantorita tiene 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 guanare 50 años de salsa y que bien tú te ves Pantorita tiene guanare Negros que tiene la iglesia, mucho sabor y caché Pantorita tiene guanare Más reto que nadie se salva de la rumba otra vez Pantorita tiene guanare Mis deseos más reto que pasen de siempre Pantorita tiene guanare Tiene guanare Tiene guanare Tiene guanare Tiene guanare Pantorita tiene guanare Tiene guanare Tiene guanare Tiene guanare Había mi esposa Tiene guanare Gozando como es Tiene guanare Y el hijo Christopher Tiene guanare Por ahí está Tiene guanare Pero que se oiga el público Tiene guanare Tiene guanare ¿Quién tiene Pastora? Pastora. ¿Pastorita tiene? Pastora. A nani, na, na. Pastora. ¿Puento Rico tiene? Pastora. Aquí lo tenemos. Pastora. En el salón de Tito Puente. Pastora. Que siempre lo tuvo. Pastora. Sí, señor. Pastora. 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 50 años de salsa. Con ritmo y con sabrosura. 50 años de salsa. Con ritmo y con sabrosura. Y sigues siempre triunfante. Aunque la calle esté dura. Por eso hay muchas razones. Hoy quiero felicitarte. Y en mi pensación sincera. Que mucha salud quiero desearte. Guerrero indestructible. Sigue para adelante gigante. ¡Venga! ¡Venga! Guarare. 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 Un la tapa bonita. Guarare. Oigan lo que digo ahora. Guarare. Seguía de jovencita. Guarare. Aunque estremenda señora. Guarare. Ya vieron en Puerto Rico, Barreto guarachando, en su cara se notaba, lo mucho que estaba gozando, solamente quiero salsa, eso le digo a Barreto, Barreto muy sabroso, rápido recontezco, es sabroso, es sabroso, eso es lo que tengo yo, y ahora vas a guarachar, a guarachar de verdad. Ponle sabor pastorita, quiero ver bailar, guanare, 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 Homenaje Hace sentir feliz Conmigo muchas gracias Hacerte siempre Hoy me siento muy contento Y pronto volveré Otra vez Hacerte 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 La hipocresía y la falsedad Tal vez se descubrirán Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad Hablando de la traición Si sigues ese camino Fallar será tu mentiro Grita en sin confusión La hipocresía y la falsedad Tal vez se descubrirán Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad Aprende bien a apreciar El corazón que es sincero Te vale más que el dinero Cuidado a la vista La hipocresía y la falsedad Al fin se descubrirán Este consejo te voy a dar Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad No hay quien sea tan ciego Como el que no quiera ver Sin amigo y sin querer Sin amigo y sin querer Solo llegare La hipocresía y la falsedad Al fin se descubrirán Este consejo me voy a dar Traición trae la soledad Traición trae la soledad La hipocresía y la falsedad No, 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 no A mí no me digan La hipocresía y la falsedad Pa' que te cuento mamá Ojo Óyeme Mira quien llego Eli Figuero La hipocresía y la falsedad Ya, ya Quiet La hipocresía y la falsedad La palabra El ¡Gracias! 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 La hipocresía y la falsedad 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 ¡Oye eso! La hipocresía y la falsedad 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te digo, te lo digo una vez más Oye Barreto, te digo, quítate esa más cara ¡Eh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!